Gujir, por que se queda Gujir? Gu-guir, lo que sea Ah mira, what? Terrible oferta, 100 pavos por una skin nueva Si quieren apoyar Coelite, ya saben, si se escucha algo, lo siento, son cositas Si quieren apoyar Coelite hasta para cosas gratis, dejen su like, suscríbanse y eso Nueve skin esta, opalina, es opal en inglés creo, así que, no sé Terrible Ah, ah ya, ¿tengo todo? Ah si, es que fueron regalitos Embarazaron a Rubi ¿Es la Rubi? No, ¿por qué las hacen progres? No puede ser 100 pavos si tienes lo que yo tengo, o sea que No creo que muchos hayan comprado esto, así que, ni idea Y si no tienes nada, pues, 2000 Y sola vale 800, ¿no? Ah, no es un camuflaje Pensé que era su mochila, es un camuflaje Rubi es el trabajo, yo siento Perú, sí Próximo a SMR con ella Ah, está más o menos, ¿eh? Pero por 100 pavos, no sé, no sé Aunque sí, creo que me lo voy a comprar más rato ¿Cómo andas? Bien 1700 este lote de la skin de Hermevela Sale siempre, así que Creo que no, no, si es Rubi O no Ah, píllale el rollo Oh, Dios mío Pues por algo salen juntas, ¿no? Tal vez sí, no sé Sí se parece en la cara Solo que un poco más, ya sabes La skin esta de Zika No sé Morty dijo que sí era Y Morty sabe de un montón Mucho de esas cosas Demasiado 2100 este lote La skin esta de Gladiadora El estilo sin el bozal La mascarilla, lo que sea Y son hermanas Ni idea Hay hermanos en el juego No sé si no sabía Eh, mira el skin de Mel Las texturas me tienen bien 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 En serio, molesto Cargan, pero mal Oh, Dios No soy Oh, Dios Voy a ponerlo en Dix Dios, en serio Más o menos No soy yo Es ni siquiera mi PC Porque, bro Es el juego No sé Eh, mira el pico de la De la Rube Que nunca voy a volver, la verdad Y gestos El gesto del palmeteo Esto de dónde es Ni idea Nintendo Pero Mira lo Mira, lo tengo en En alto Lo tenía en épico Pero casi lo mismo Así que Es este Es rendimiento Pero igual Antes no pasaba eso No sé por qué hora pasa Ni idea Me Más o menos Más o menos Si Por seca A ver Cuánto sale Si solo tienes la skin Debo ver un Random por acá Si mira 800 Te llevas a 800 La nueva skin El pico y el glider Un camufloja Así que si te gusta la skin Y tienes esta Cómprate el lote Eh, nada Se queda Tron La peor skin de todas Eh, la taquilla esta De la streamer Supongo Y lo de verano Ya saben Si quieren apoyar Coelay Dejen su like Suscribanse Y comenten Qué cosas esperan En la tienda